¡Momento! Las taquillas... Pero sube pa vuestro cuarto. Mira, ¿veis? Son taquillas. ¡Mira! ¡Hala, ya está! ¡Venga, sube pa vuestro cuarto! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Ni que lo hubiera alimentado ellas! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Así! Muy bien. Pero un momento. Así de corto somos, sí. ¡Que verdad! ¡Me vas a ordenado! Esta es la... ¡Es la... Esa es la de Rosa. ¿Alguien me puede...? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto es mi prima idea! ¡Mira con su cama! ¡Venga, a ver! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Aquí me doy muchas veces! Por la mañana pueden... ¡Hola! 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 ¡ Strava Yuat Hanuk catch! ¡Chica! ¡Va! 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 ¡Que se vea! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Será? ¿Y por qué Verónica? ¡Oh, no! ¿Verónica? ¿Qué toma? ¿Qué toma Verónica del pos... ¿Que toma? Um must de chocolate, qué buena estar el must de chocolate. Dame un poco de mousse de chocolate Esto es lo que la gente jamás habla ¡Aaah! ¡Qué rapidez! Muy bien Como penicela ¿Eh? No te puedes imaginar hasta el punto que te voy a llegar Así Mira con esos lobos que se pintan ¡Vete a la porra! ¡Vete a la porra! ¡Vete a la porra! ¡Uy! ¡Madre! ¡Venga, aponte! ¡Para arriba! ¡No, luego, luego! ¡Uy, por favor, esta postura homosexual! ¡Esa postura no me la conocía yo! ¡Hasta se la apunta! ¡Me la apunto, ¿vale? ¡Me la apunto! ¡Me la apunto! ¿Podemos comer? ¡Has tenido bastante! Me quería... ¡De la compre más de... ¡De el polvero! ¡Manu, la silla se quedó abajo! ¡Hala, la vieja normal! ¡Hala, la vieja normal! Espera Mira, mira aquí ¿No se llevaban? ¿Qué? ¿No se ven en este que es? ¡Cállate! Espera, espera ¡Cállate! 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 ¡Es un gato! ¿Se lo puedo? ¿Lo estoy llamando bien? Mira, mira. Bueno, Manu no guardé este. Y lo pequeño que es tu... ¿Ano? Que hasta salido es pequeño, no como el suyo. Que me tienes como una holgura en el coco. ¿Cómo sabes que suena es pequeño, Manu? ¿Cómo sabes que suena es pequeño? ¡Oye, la Perú! ¡Oye, la Perú! ¿Cómo está? Que suena es pequeño, es pequeño. Es decir, que sueno es pequeño. Es elegante, hasta la despuesa me dice, ¡Ano! La Perú es elegante, hasta la despuesa me dice, ¡Ano! ¿Cómo sabes que suena? Podría decir una cosa, suena tan bonito, suena bonito, ¡Ano! La Perú sí es elegante, si la viste levantarse por la mañana, no pina bien lo mismo. Así le da paso al turismo. ¡Ano! Es pequeño. ¿Puedo hacer eso? ¿Manu? ¿Se bailó Manu? ¿Se bailó Manu? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Cuáles.